¿Qué hubo raza? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más en una emisión, ya saben, de Jorge Ramos, para todo el mundo. El día de hoy vamos a platicar de un caso muy interesante de diagnóstico aplicado en una inmovilización de un Clio. El Clio, simple y sencillamente, pues ya es un vehículo que ya tiene sus años, que salió en México, en este caso el 2006. Hay otros modelos, pero en el año 2006, pues estos generaron mucha controversia. Algunos los quieren, otros dicen que son una mina de oro. Desde mi punto de vista, sigue dejando mucha lana el Clio. Y mientras a uno les hacen feo, nosotros lo vemos con ojos de signo de pesos. Entonces, nos traen un Clio con un problema de que no arranca. El diagnóstico que se le aplicó en otro taller fue principalmente computadora, ¿ok? Me dicen, es que no enlazaba, ya cambiamos computadora, ahora sí, ya comunica, pero sigue sin arrancar. La primera pregunta obligada, ¿ya adaptaste llaves? Sí, ok. Desde ahí empezamos ya a partir con nuestro diagnóstico. Pero resulta que nos vamos encontrando con varias sorpresas durante el proceso, que nos llega a generar a veces dudas, porque hay algo muy interesante dentro de esto. Cuando se cambia computadora siempre hemos visto que hay que hacer la adaptación, ¿ok? Pero, ojo, porque en la adaptación podemos encontrar alguna de las ocasiones errores en el proceso. Muchas de las veces el equipo te dice, condición satisfactoria para que pueda arrancar el vehículo, y no es así. Hay errores. O a la inversa, llegan a comentarte el mismo equipo que no se completó el proceso, pero, en este caso, sigue, sí lo llega a adaptar. Entonces, está bien controversial el tema, pero aquí a lo que nos vamos a enfocar es a lo siguiente. Una vez analizando la comunicación, la activación, y vimos los datos en Scanner, resulta que Scanner me dice que el antiarranque está deshabilitado. Es decir, que hay condiciones para que arranque, que hay llaves programadas. Es decir, me da las condiciones para el encendido, pero lo curioso es de que allá en el motor no se me está liberando la alimentación del antiarranque. Entonces, ¿qué está pasando? Previamente ya está valorado el relevador, está valorado la cablería, está valorado todo. A mí, realmente, mi conclusión del diagnóstico me lleva a que es un problema de llave. Está protegido de alguna manera. Pero, en este caso, pues, para poder continuar y ver qué pasó con este caso de diagnóstico, no se te olvide activar la campanita de notificaciones y seguirnos en esta página. Tengo aquí la señal de activación de... ¿Qué pasa ya? No se te olvide activar la campanita de notificaciones y seguirnos en esta página. Pues bien, tenemos aquí en la mesa todo lo que usamos para precisamente encontrar un fallo muy común que se genera al momento de adaptar una llave y más con los equipos. Vean bien, tengo aquí en mis manos una X100 Pad, que en este caso es la que llego a utilizar para algunas cosas realmente de adaptación de llaves principalmente. Tengo otros equipos, pero esta es la más usual por práctica realmente. Sin embargo, esta X100 Pad me llamó mucho la atención porque cuando empiezo con el proceso de diagnóstico de este vehículo, la conecto para poder ver realmente qué está pasando. Como escáner es solamente genérico, entonces me da datos muy generales, no me da específicos. Sin embargo, yo lo que necesitaba valorar era directamente el módulo que alberga la inmovilización en este sistema. Para ello, en este caso, después de ver la situación de la unidad y lo que estaba presentando, empiezo a correr lo que viene siendo el aprendizaje de llave con la X100 Pad. Resulta que la X100 Pad tiene precisamente diferentes cualidades, trae diferentes conectores en donde podemos nosotros tratar de hacer una adaptación. Y resulta que este equipo, al momento de querer adaptar la llave, me llevaba a cabo todo el proceso, quitar la llave, 10 segundos, regresar. Pero después del proceso, me marcaba condición no satisfactoria. Sin embargo, apagaba el testigo de AppSystem, que en este caso la inmovilización está aquí en este módulo, en este vehículo. Resulta que la situación se llega a tornar un poco confusa, porque entonces tengo que definirme a abrir el módulo que estás viendo aquí para poder leer la memoria. Porque resulta que lo vimos en algunos otros temas. Cuando hablamos del checksum, el checksum es algo que muchas personas no valoran cuando de adaptación y programación estamos hablando. Y déjenme decirles algo, estos temas no me gusta realmente exponerlos mucho, porque en realidad quien programa son los equipos. Yo no le veo otra cosa, porque uno es operario, ahorita les voy a mostrar. Quien la adapta, programa y todo, es un equipo. O sea, lo más importante de esto del diagnóstico era principalmente ver qué estaba pasando. Pero consideré apropiado darles esta charla que considero en este caso informativa. Y claro, ¿por qué no? Es bueno que nosotros conozcamos qué hay más allá de un diagnóstico y el proceso siguiente. Sin embargo, el checksum es una medida precautoria que valida la integridad de los archivos digitales. Es decir, genera la composición y la sumatoria de diferentes archivos para poder concretar que el archivo final está en condiciones. Pero el que tenga una arquitectura correcta, no siempre quiere decir que tenga información correcta. Es decir, puede generar una corrupción de errores en el proceso de quitar, poner computador, que ya puse una tableta para tratar de generar la adaptación de la llave. Y más, porque estas tabletas no te piden el pin code, casi que entran directas. Entonces, cuando se generan esos errores, empezamos a corromper la información. Resulta que corremos la lectura y para ello empezamos a hacer lo siguiente. Vean bien. Bueno, antes de eso, déjenme mostrarles cómo llegamos principalmente a esto. Déjenme compartirles aquí la pantalla. Vean bien. Déjenme abrir mi disco duro de archivos para mostrarles. ¿Dónde lo tengo aquí en cerrajería? Ah, no. Miento, está por acá. Ok. Yo para esto voy a usar este software. Ok. Vamos a abrir el de Renault. Ok. Y aquí tenemos que es un computador Siemens. Aquí lo tengo ya. Perfecto. Este que estás viendo aquí en la pantalla, corresponde al que tenemos acá. Me está diciendo que vamos a encontrar una memoria 93S66. Me está dando todos los datos. Algunos vehículos, aunque no venga prácticamente el Clio aquí, debemos de saber que este es el, el prácticamente el módulo que alberga la información. Ya está. Incluso aquí está. Me dice dónde tenemos que leer para poder empezar a ver este detalle. Ok. Resulta que ese, esa memoria es la que tenemos prácticamente aquí. Aquí la tengo ubicada. Es esta. Esta es la 93C66. Que en este caso, lo que tuvimos que hacer con nuestro equipo de, de aire, aire caliente, tuvimos que desmontarla. En este caso, tengo la pinza, pero muchas de las ocasiones hacer la conexión in circuit, no me gusta mucho porque a veces genera también dudas. Dejo la desinstalo y lo que hacemos es montarla prácticamente en una de nuestras placas, en un slot, para póstumamente conectar al lector EPROM y sacar la información que es la que tenemos prácticamente aquí. La información que se llega a generar en este, en este sistema, en esta tableta, pues obviamente es una, es una lectura que puede determinarse hexadecimal o la podemos convertir a binaria dependiendo, pero este es el archivo. Esto que tengo aquí es el archivo que precisamente me interesa analizar. Porque resulta, resulta que cuando ya corro este archivo, que lo tengo que sacar de este lector, podemos usar UPA y podemos usar, tengo varios equipos, pero este lo tenía a la mano y dije voy a usar este. Entonces es lo mismo. Este equipo me sustrae el archivo, más no me genera el PINCO por el tipo de software, está obsoleto realmente. Tengo otra que sí lo hace, pero es la que tenía a la mano y al final de cuentas yo necesitaba ver más a fondo que la información no iba a estar corrupta. Entonces, el proceso aquí, una vez que se sustrae el archivo, llega a pasar lo siguiente. Vean bien, voy a volverles a compartir la pantalla. Ok. Resulta que una vez leído el archivo con la tableta y con el lector del adaptador EPROM, se genera un archivo .bin o un dump, que en este caso es la información que se tiene de la memoria EPROM. Aquí lo tengo, ya leído. Lo que hacemos en este caso es abrirlo, ya lo tengo cargado. Y vamos a calcular el PINCODE. Aquí lo tengo ya. Este es el PINCODE que me está generando la lectura del archivo. Y es aquí donde deduzco el detalle. Vean bien. Donde dice 15C0, resulta que encuentro un error cuando leo el PINCODE con otro equipo de programación. Resulta que el equipo de programación que saco, que tengo otro ahí, es la que sigue de este DexHorse. Y me llama mucho la atención que cuando yo leo el PINCODE con el otro equipo, o con, no me acuerdo con cuál otro lo leí. No tiene nada que ver al PINCODE que me da la lectura directa del módulo. Entonces, ¿qué pasa aquí? La información que llega a generarse en algunos puntos de la interacción entre los equipos puede generar muchas complicaciones, puede llegar a generar ciertos problemas graves de adaptación. Y tantos errores que se pueden llegar a cometer durante el proceso, es lo que terminó haciendo que este Clio siga sin encender. Porque si se accedía a que supuestamente generaba la adaptación de llave, te apaga el testigo, el escáner te dice que el inmovilizador está desactivado, que el vehículo va a arrancar. Pero hacía un intento por encender y se cortaba inmediatamente la ignición. Y póstumamente empezaban ciertos errores curiosos dignos de una inmovilización. Aquí, lo que realmente tuvimos que hacer es correr este archivo en un calculador Checksum. Estuvimos verificando. El cálculo del Checksum está correcto. La integridad de los datos digitales están correctos. Pero el problema principal es de que la lectura del PINCODE, el ingreso del PINCODE con otro equipo, genera corrupción en información. Entonces, aquí lo que se tuvo que hacer con este módulo, pues definitivamente tuvimos que virginizarlo. Es decir, tuvimos que ingresar una información abierta, sin problemas, volver prácticamente a generarle un PIN. Y con esto prácticamente tuvimos una reacción para poder tener un PIN distinto, pero que en este caso ya es aceptado por el sistema. Este CLIO ya arrancó, ya arrancó. Lo curioso es de que siguen los datos presentes de que el testigo, el testigo, si se apaga, resulta que lo que viene siendo el modo uno de diagnóstico, en donde me dice que las llaves están adaptadas, está presente y generó mucha confusión en el encendido de la unidad. Al parecer no existían condiciones de inmovilización, pero si nos ponemos a rascarle a fondo, resulta que encontramos que el checksum y la información corrupta llega a generar problemas de adaptaciones. Y el escáner y los equipos nos hacen tarugos en muchas de las ocasiones también así mismo. Entonces, hay algunos equipos que se saltan prácticamente esto, no los tengo yo. Esto realmente no acostumbro hacerlo, no me gusta hacerlo mucho, es por tiempo, pero ahorita que tuve la oportunidad decidí hacer esta chamba. Pero en realidad, esta información sí me pareció adecuada, porque hay algo que yo he visto que no te entregan en algunos encuentros. Todos te hablan muy bonito de cómo programar una llave, pero el detalle es, ¿y qué pasa cuando no quiere programar? O qué pasa cuando el sistema aparentemente lo registra como aceptado, y qué pasa cuando vamos al vehículo, resulta que no enciende, y las condiciones son de inmovilización. El desarrollo del análisis a fondo, y ya metiéndonos prácticamente en situaciones de codificación, lectura, archivos y todo este asunto, nos llega a generar que ya cuando desciframos la codificación como tal, pues resulta que tiene errores muy graves basados en la sumatoria final del checksum. Que si bien es cierto, hay algunos archivos que el checksum no te lo da, esa sumatoria no te lo da, pues bueno, en este caso sí lo daba, pero la información era corrupta. Y me di cuenta de ello, porque tanto el PINCO en un equipo de adaptación, y el PINCO sustraído directamente del BODY, pues en este caso no tenía concordancia. Había un cambio de información y eso generaba ciertos errores. Entonces, yo como sugerencia, realmente soy más fanático de abrir, leer la memoria para ver exactamente la información. Sin embargo, hay equipos más avanzados que ya prácticamente no necesitan desinstalar una memoria, pero aún así, cuando nos llegamos a topar con estas broncas, simple y sencillamente, si es cuando la situación se pone compleja. Entonces, aquí en pocas palabras, ¿qué necesitas para poder entrarle a esto? Yo te voy a recomendar que si tú quieres empezar a meterte en esto de adaptación, leer PIN y adaptar computadores y todo este asunto, al menos necesitas tener un UPA, un programador universal, puedes comprar una tableta que tenga estas, que tengan un adaptador con memoria micro, nano, SD, de la 93, 25, 24. El UPA te lee micros también. En este caso, una muy buena base de datos para saber qué memoria vas a leer, cómo sacar la información y cómo usarla principalmente en los vehículos. Esto es lo que yo te recomiendo. Ah, también, ni se diga, necesitas también una muy buena fuente de calor que te permita regular y poder sustraer las memorias. Toda tu herramienta, pinzitas, tus líquidos y prácticamente todo lo necesario para poder entrarle a este mundo de la lectura de memorias. Si les interesa, hace dos años y medio, hace dos años y medio, desarrollé un encuentro técnico de procesos, procesos de técnicas de soldadura, extracción de PIN, CODE. Ah, porque aquí también lo que puedes hacer, si en dado caso, la llave está perdida en estos modelos, chécate bien. Aquí yo ya tengo el PIN CODE, pero si llego a tener el Mini Setbull o el Setbull, que son equipos ya viejitos, pero ¿cómo dejan billetes todavía? En este caso, lo que tú puedes hacer también a base de una llave perdida, pues aquí solamente te dice que tienes que comprarte un transponder con esta numeración. Programar un transponder, te da el número, si tuvieras el Setbull, yo no lo tengo conectado, pones una llave, en este caso solamente le das continuar. Programar, y con esta información que tienes aquí, aquí en banco, te permite la adaptación de una llave, de un transponder, ya nada más es cuestión de llegar al vehículo, conectar el body, llevar ya tu transponder programado, y simple y sencillamente llegas a tener ya una condición para que la unidad arranque sin broncas. Ese encuentro aquí lo tengo disponible, si les interesa cuesta $1,500 pesos, son 5 tomos, uno está gratuito ahí en YouTube, búsquenlo aquí, dice tomo 1 UPA, está libre, está gratuito. Los otros 4 tomos los tengo en un enlace cerrado, te cuestan $1,500 pesos los 4 tomos más el software que entrego, que es este, como el Setbull, algunas otras calculadoras, para que puedas tú leer, sacar el pin code, programar transponder también así mismo, y en este caso, algunas otras cosas más que tengo por ahí, que te puede servir mucho, si es de que te animas o quisieras empezar a meterte a esto. Ahora, si necesita entrenamiento, la verdad, no consideren ustedes o crean que solamente es ya ver 3, 4 videos y listo, no, te estoy mostrando procesos, procesos de cómo empezar a trabajar y algo muy importante, cómo identificar las memorias, las memorias tienen cierta posición y ranuras para poder leerlas, detectarlas, poder en este caso ubicarlas y desoldarlas y ciertas recomendaciones para que puedas entrar a este sector. Ahora, siempre se lo he dicho, el diagnóstico debe de ser el mejor servicio remunerado dentro de una reparación de alguna unidad. Esto que estamos haciendo, pues ya teniendo todo a la mano en 15 minutos, estás prácticamente haciendo todo, lo hace un equipo, el software te lo determina, te lo comprueba, puedes hacerlo, son procesos. Pero al final de cuentas, si ustedes se percatan de ello, quien programa es el equipo. Nosotros solamente somos los operarios, quita, pone, apaga, prende y sobrepone y se acabó la bronca. Pero pues también, si no tienes la, cómo puedo comentar, si no tienes la disposición de entrarle duro a esto, pues simple y sencillamente aquí yo te recomiendo que mejor no es por no venderte lo que te ofrezco, sino simple y sencillamente te soy honesto. Si no tienes o cuentas ahorita con los equipos, puedes adquirirlo para poder empezar a comprarlos. Pero si no es de tu interés o no es tanto el área que tú atiendes, pues realmente te soy honesto. No me dejes venderte algo que yo sé que no te va a servir o que tú consideres que no te va a servir. Sin embargo, como base sólida para poder incursionar en eso, ahí está y te lo puedo dejar sin ningún problema en el contacto directo. Verá que ahí tienen el correo electrónico, jorgenove.ramos.gmail.com o al 832-104-2643 con la edad de México más 52. Ahí te dejo la información. Y pues bueno, esta es una charla que consideré apropiada para poder cerrar este día. Está interesante, está divertido. Yo esto hace algunos años atrás lo hacía todos los días. Realmente ya me cansé de esto, me voy más a otro lado. Aparte también, no ven ustedes, pero yo traigo aquí lentes de contacto. Y esto ya prácticamente me genera, ya me estoy cansando de esto. Pero bueno, a veces tenemos que hacerlo y si es por hobby, pues vamos a darle como quiera. Así de que ya saben, raza, qué gustazo. Espero que esta charla les haya gustado un poquito. Y así mismo, ya saben, con el gusto de siempre, desde Ocampo, Tamaulipas, México, para todo el mundo. Jorge Ramos, cambio y fuera.